Si con carencias del atleta peruano da la vida en cada competencia, imagínense con lo básico. Se acabó la moda de los Juegos Olímpicos y volvemos. Tienen medallas para París 2024, que también quiero. Y del atleta peruano al gimnasio, gimnasio en la calle. Así es. Entonces, ¿qué se necesita? No se pide lujo ni abundancia, se pide lo básico. Lo básico para poder rendir. No puedes mandar a un soldado a la guerra sin su arma, ¿no? Entonces pedimos lo básico. Si con carencias del atleta peruano da la vida en cada competencia, imagínense con lo básico. Ellos vuelven, entrenan en su salto de alto rendimiento. Tienen un séquito de entrenadores, médicos, psíquioterapeutas, competicionistas, psicólogos y todo. Y el atleta peruano. Vamos para atrás. Guapeamos, vamos para adelante. Guapeamos, güita. Guapeamos. 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 ¡Gracias!